Estimadas, estimados, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video Un rato atrás hice un video de Times of Grace De la canción, ¿cómo se llama? Currents Y ahora voy a pasar a otra banda que descubrí este año Que se llama Orbit Culture He escuchado bastante de ellos y me gustan mucho Y hace, creo que fue ayer, o fue antes de ayer, no me acuerdo Pero fue muy reciente que sacaron un modo sencillo Flight of the Fireflies Así que estoy realmente impaciente para escuchar esta canción Que la quería escuchar cuando salió Y me dije, puta Quizá debería ser una reacción de este video O debería ser una reacción de este video Así que, nada Quiero escucharlo, así que Démosle Espera, primero Ok Vale Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Oh, esa es la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!